El fiscal general asumió personalmente el caso del violador en serie detenido en Montería y quien ha sido referenciado como el monstruo de la laguna, un hombre que con la fachada de mototaxistas habría convertido en un abusador sexual de mujeres, señalado además de engañar a varias de ellas con falsos ofrecimientos de trabajos domésticos en una finca ubicada en la zona rural de Montería. Por estos hechos, la fiscalía imputó a este sujeto el delito de acceso carnal violento. Debemos destacar que en el año 2017 este sujeto había sido dejado en libertad por la justicia. En su momento habían sido desestimadas las denuncias y de esta manera nos tomamos la tarea de reactivar este caso y dar una respuesta integral al clamor de las víctimas para que esto no se siguiera repitiendo. Es importante decir que la fiscalía persiguió hechos que además también ocurrieron en el año 2021 y 2022. La fiscalía ha documentado hasta el momento cinco eventos con el mismo patrón delictivo ocurrido durante el último año. En uno de esos casos la víctima es una menor de 17 años de edad. La fiscalía está encima de estos casos para que eventos como el de Garavito, que violó a cientos de niños, no se vuelva a repetir en Colombia. Por estos hechos, el monstruo de la laguna fue capturado en el barrio La Granja en Montería. El procesado no aceptó cargos y está cumpliendo medidas de aseguramiento privativa en la cárcel nacional de las Mercedes.